Tacas Producciones del Perú, el sello más humilde, el sello más humilde, Pablito Tacas. Tacas Producciones del Perú, el sello más humilde. Recordando, lindas corridas, el 8 de octubre, por estés, Nancy Choquecabaña, Justicia, Conchito Rojo, prenda querida, hay milacito, viento en sanguí, en mi terrumio, fiel compañero, y milacito, para mi abismo. De tus pales, bruta y miga, de tus colores, las en mis versos, Conchito Rojo, nunca lo encuentres, y los recuerdos, guarda en silencio. Sigamos escalando los perdaños, doctor Roberto Guamaní, Saludos para el gerente de Carmel, contactista, siempre con los bravíos, Saludos para el gerente de Carmel, que bonito, guasatoro. Y con el tiempo, ponchito rojo, y tus colores, se van perdiendo, Guarma, vida y paz, tu cuello, cucha, así es la vida, ponchito rojo. Saludos para el gerente de Carmel, que bonito, guasatoro. Saludos para el gerente de Carmel, que bonito, guasatoro. Saludos para el gerente de Carmel, que bonito, guasatoro. Saludos para el gerente de Carmel, que bonito, guasatoro. El Conjunto de Radios, te saluda con afecto, para ti, Fanny Espinosa Crispe, Profesor Wilber Cela, Fersi Dueñas, Luisa Barrientos, Coroquírica. Gracias.